Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videíto junto a Ale ¡Hola! ¡Junto a Benny! ¡Hola! Y traemos una vez más el juego de la ruleta junto con la carrera de Lucky Block y junto a desafíos increíbles Así que en esta ocasión, ¿qué creen que nos ha tocado? ¿A quién tenemos que enfrentar? ¿De quién son los Lucky? ¡Forky! ¡No, Forky no, no! ¡Timo tampoco! ¡Otra idea, otra idea! ¡Empieza con D! ¡Empieza con D! ¡Les canto una canción! ¡Les canto una canción! ¡Les canto una canción! ¡Les canto una canción para que sepan quién es! A ver, a ver si la descifran, ¿va? Soy el mapa, 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 soy el mapa... ¡¿Por qué lloras?! ¡Es que canto muy feo! ¡Ay, cállate! Pero, a ver, ¿saben de quién es? Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa... ¡Ya saben! ¡De nuevo el coca! ¡Ustedes chicos, en los comentarios ya saben de quién se trata, ¿verdad? Díganlo en los comentarios Bueno, les cuento, ya que ustedes no adivinaron Vamos a hacer carrera de Lucky Blocks y tener que enfrentarnos a Dora la Exploradora ¡Ties! ¡Va a ser ruleta y carrera de Lucky Blocks de Dora la Exploradora! Así que, agarren su arco, agarren sus flechas, ¿y quién va primero? ¡Yo, yo, yo, yo! Va, tú, 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 a ver, tira, a ver, ¿qué te toca? ¡Quiero gris! ¡Gris, gris, 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 allá, acá, 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 eso! ¿Qué te tocó, qué te tocó? ¡Míralo! ¡Ay, una pechera! ¡Yo, yo, ahora voy, ahora voy yo! Bueno, ya, ve tú, ve tú, ve tú, a ver ¡Rojo, rojo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿Qué te tocó, qué te tocó? ¡Me tocó unas botas de diamante y estrellitas! ¡Esas estrellitas son bombas! ¡Esas estrellitas son bombas! ¿Tienes que coger los... 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 los Lucky? Sí, los Lucky también, exactamente Ya los agarró ¡Morado, morado, morado! Me tocó, espérate, ¿qué morado me tocó? ¡Morado oscuro, morado oscuro! Ahí está ¡Uy! ¡Me tocó unas... unas bombas! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Y me tocó una espada! ¡Para pegarte! ¡Así! ¡Ya! ¡Es broma, es broma! ¡Ya, ya! ¡Dale, dale, te toca, te toca! ¡Tiene el amarillo! Amarillo, 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 amarillo A ver, abre, 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 abre ¡Aaala! ¡Tienen mucha suerte! ¡Qué trampa! ¡Cállense ustedes! ¡A ver, tú! ¡Me tocó, me tocó, me tocó! ¡A ver, ven! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Negro no existe, tonto! ¡Está! ¡Qué mala putería tiene el Daniel Naranjado! ¡Me tocó naranja! ¡A ver, ¿qué te tocó? ¡Un pantalón de diamante! ¡Me tocó el pantalón de diamante y esto! ¡Aaala! ¡Me toca a mí, me toca a mí! ¡Azul! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué mala suerte! ¡Me tocó esta espada, menos 100 de suerte! ¡Y este casco! ¡Hola, menos 100 de suerte! ¡Sí! ¡La vida me odia! ¡A ver, qué tocó! ¡A ti te tocó menos 100 de suerte! ¡Y a ti te tocó más 100 de suerte! ¡Ay, estoy teniendo mala suerte! ¡Y a ver, tú ven y corre! ¡Qué más que falta! ¡Le voy a dar el amarillo! ¡Eh! ¡Déjate! ¡Ya! ¡El amarillo ya está! ¡El amarillo ya está! ¡Le voy al blanco, pues! ¡El blanco, 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 blanco! ¡Dónde está acá, 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 acá! ¡A ver! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Una espiral de mulicher! ¿Y qué más? ¡Una espiral de mulicher! ¡Ay, un pecho! ¡A ver! ¡Ese es una paleta! ¡A ver, me toca rosado! ¡Rosado, rosado, rosado, rosado! ¡No te gusta de esta cosa! ¡Más hieno! ¡Hala! ¡Pero me sigue tocando cosas de oro! ¿Qué me pego? ¡Sí, sirve! ¡Mira! ¡Rompe el piso! ¡Rompe el piso! ¡Rompe el piso! ¿Ves? ¡Ah! ¡Sí sirve! ¡Un perrito! ¿Por qué me pegas tú? ¿Qué te pasa? ¡Es que quiero ver que me sale! ¡Ey, ey, ey! ¡Mira! ¿Tengo el de mala suerte? ¡Y el de... ¡No te explotas esto! ¡Explótallo! ¿Ves? Ese es el de buena suerte. ¿Por qué voy a explotar? ¿Por qué voy a explotar? ¡Me voy a explotar! ¿Por qué matas Ale? ¡Pero se murió! ¡No sé qué le pasó! ¡Ay! ¡No me mate! ¡Se supe! ¡Morrito está de asesino hoy! ¡No! ¡Salió volando! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡El mapa! ¡Entonces cálmate! ¿Qué acabas de hacer? ¡Ya! ¡Ya lo estoy arreglando! ¡Pero por qué? ¡Ya explotaste el mapa! ¡Explotaste el mapa! ¡Ya tire! ¡Arreglado! ¡Y flotaste el mapa! ¡Igualito que el mapa! ¡Va! ¿Qué es lo que queda? ¿Qué color queda? ¿Qué color queda? ¡Este de aquí! ¡Yo lo agarro! ¡Ya está! ¡Este de ahí! ¡Yo diría que cuando agarremos un cofre y rompamos la lana! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Me diste oscuridad! ¿Qué te pasa? ¡Toma! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Toma! Lo peor de todo es que ¿sabes qué? Cuando vas a tener que enfrentar al último ya no lo vas a tener. ¡No importa! ¡No! ¡No importa! ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡Ok! ¡Ahora nos toca chicos encontrar! ¡Eh! ¡Vamos a ver quién nos toca con quién aquí! ¡A ver quién escoge primero! ¡Yo! ¡Va! ¡Tú! ¡A ver! ¡Ve! ¡Rápido! ¡A ver! ¡Qué equipo te tocó! ¡Equipo 2! ¡Sí! ¡Ahí se toma! ¡Mételo ahí de nuevo! ¡A ver tú! ¡Equipo 1! ¡Equipo 1! ¡A mí! ¡Equipo 1! ¡Me toca con Benny! ¡Mira! ¡Ya! ¡Meten sus papeles ahí adentro! ¡Meten sus papeles ahí adentro! ¡Ay no! ¡Para qué o qué? ¡Ay! ¡Para que lo metes nomás! ¡Ya déjalo ahí! ¡Ahora sí! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ven Benny! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tú para allá! ¡Primero Ale tú! ¡Tira tú! ¡A ver! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mira! ¡Sí se me nerviela! ¡A ver! ¿Y cómo sales? ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ayúdalo! 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 ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Nosotros vamos a romper como somos dos! ¡Vamos a romper dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡A ver! ¡Bien! ¡Mira mis botas! ¡Me tocó! ¡Ay! ¡Esa te la regalas! ¡Ay no! ¡Pero ya tienes tú! ¡No! ¡Pero ya tengo! ¡Ya! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Pero ya! ¡No! ¡Tú no! ¡A ver! ¡Ah! ¡Te toca Benny! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡A ver! ¡Hala! ¿Qué te salió? ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Cambió el mapa! ¡Mira esto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira esto! La lana cambió... ¡Y son caramelos! ¡Ah! ¡Son lo que es de caramelos! ¡En un mundo de caramelo! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Godón! ¡Llevo el leño que llevo dentro! ¡Pero sabes qué cosa que me gusta! ¡Nanana! ¡Qué cosa! ¡El piso es de caramelo! ¡El piso es de caramelo! ¡Oh my God! ¡Rompe todo! ¡Rompe todo! ¡Rompe todo! ¡Rompe todo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡No! ¿Y yo qué? Tú no tienes caramelos. Somos nosotros nomás que tenemos caramelos infinitos. Bueno, pues ya vamos a la finita. ¿Y por qué hablas así? ¡Vente para allá! ¡Ale! ¡Espera que yo quiero captar! ¡Vente! 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 ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Yo rompo dos! A ver, rompe dos. ¡Rompe dos! ¡Hala, tenete! ¡No! 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 ¡Qué triste! ¡A ver, yo rompo tres! ¡Morita! ¿Cómo que tienes? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué iba a ser? Tienes que hacerle más seguridad a esto. A ver. Seguridad. ¿Cómo así seguridad? ¡Mira! ¡Ven! ¡Mira! A ver. No salió nada ahí. ¡Hala! ¡Hala! ¡Casi te vas! Lo que ha pasado es que aquí sí había seguridad, pero se volvió caramelo. ¿Entiendes? ¡Ah! ¡Es bien! ¡Entiendes! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pégale! 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 ¡Contra él! ¡Pégale! 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 ¿Qué tocó? ¿Qué te tocó? ¡Ale! ¡Pero mira lo que le está pegando! ¡Pero ponte sin contercero! ¡Eso, ese! ¡Hay un caballito! ¡Ya está! ¡Es mío! ¡Lo llevo! ¡Uy, Rellín! ¿Qué es esto? Oh, qué, qué... No sé, a ver... ¿Qué se salió? ¡Déjame! ¡Qué mala persona, eh! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué les... No me dejo de morir? A ver, voy a... Yo romper esto ahí, rápido ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Me voy a cogerlo! ¡Chicos! ¡Te la llevo! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Te la llevo! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Chicos! ¡Tienes que bajar! ¡Ya te llevo! ¡Chicos! ¡Ahorita! ¡Adiós! 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 ¡Ay! Ya bajé... ¡No! ¡Mi dragoncito! ¡No! ¡Se va! ¡Ya me bajé! ¡No! ¡Deja de golpearlo! ¡Deja! ¡Deja mi dragoncito! ¡Es un dragón! ¡Pero déjalo! ¡Pobrechito! ¡No! ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Es mío! ¡Está rompiendo el mapa! ¡Ejale! ¡No! ¡Pero no me peces! ¡No! 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 ¡Sigue así! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Denis! ¡Despiéntate! ¡No! ¡Mi peli! ¡Ya no puedo subirme! ¡No! ¡Yo quiero matar al dragón! ¡Pero matenlo pues ya! ¡No! ¡Chicos no! ¡No me morí! ¡Hágame TP arriba por favor! ¡Chicos! ¡Chicos! TP. 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 Por favor hágame TP ahí arriba. ¡Chicos! ¡Ya se murió el dragón! ¡Pérate! ¡Estamos matando a dragón! ¡Pero déjame TP ahí arriba! ¡Si yo soy la que estoy grabando! ¡No! ¡No puedes decirme! ¡Espera! ¡Ay! ¡Me caí otra vez! ¡No! ¡Increíble! ¡Ya no tengo spawn point! ¡Ay no! ¡No! ¡Chicos hágame TP! ¡Hágame TP! ¡Bien hecho! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo! ¿Bien hecho qué? Si yo no he hecho nada. ¡Has sido tú! ¡Exacto! ¡No te voy haciendo nada! ¡Sí estoy haciendo algo! ¡Pero me acaba de tirar! ¡Cállate tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¿Dónde estás Ale? ¿Ale? ¡Tú turú! ¡Tú turú! ¡Ale! ¡Ay! ¡Súper Ale! ¡Súper Ale! ¡Míralo pues! ¡Tú turú! ¡A ver! ¡Dame mi pantalón! ¡Te lo agarraste! ¡Dame mi pantalón! ¡Sí! ¡Lo tienes ahí puesto! ¡Dame mi pantalón! ¡Que me des mi pantalón! ¡Que me des mi pantalón! ¡Que me des mi pantalón! ¡Qué he conseguido los poderes! ¡Que me des mi pantalón! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Tú no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás tirando? ¿Qué estás haciendo? ¡No entiendo! ¡Dame mi pantalón! ¡Dame mi pantalón! ¡Dame mi pantalón! ¡Que no te voy a dar nada! ¡Dame mi pantalón! ¡No seas tramposo! ¡No! ¡Dame mi pantalón! ¡Dame mi pantalón! ¿Qué estás agarrando tú? ¡Full! ¡Mira esto! ¡Glow! ¡Meteorito! ¡Mira! ¡Me llevo todos tus bloques! ¡No tienes! ¡Todo es mío! ¡Toy no jala! ¡Toy no jala! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Qué atipa! ¡Me espasasas! ¡Ok! ¡Me hacen TP por favor! ¡Chico! ¡Estoy! ¡Me voy a leer! ¡Estás en otra dimensión! ¡Ay no! Es que abajo de donde me voy a caer me fui al... ¡Están en otra dimensión! ¡Estoy en el eco del dragón! ¡Chicos! ¡Muérate! ¡Suicídate! ¡Me hablo desde el cielo! ¿Por qué? ¡Todo es culpa de ustedes! ¡Miren! Chicos, por favor den un like por... Por de verdad por tener tanta paciencia Por aguantar aquí a los chicos De que no puede ser increíble Ahí está Ya me mato Adiós Estaba en el end Me fue al end Porque el spawn point mío Ah, vaya no había piso Entonces me caigo Donde quedó el dragón Y mataron ¡No! ¡Chicos! 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 ¡Otra vez! ¡Ay no! ¡Hágame TP ya! ¡Me voy a hacer piso! ¡Aquí! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Hala! A ver, Ale Tú Ale Vas A ver, Ale Ala, 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 ala ¡Te atacan los pollos! ¡No! ¡Te atacan los pollos! ¡Hala! ¿Qué me tocó a mí aquí? ¡Una música! ¡Esto! ¡Eh! ¡Te va a matar! ¡Te mata! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero por qué me los traen a mí! ¡Ay no! ¡Ay mira! No, no, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? A ver Mira, pero quédate con eso Ya está ¡Hala! Pero tienen un casco ¡Ay! Tienen un casco muy bueno, me lo llevo Acá también hay más Tienen casco muy bueno, llévenselos Aquí, vamos a agarrar eso Ya está, me voy No, adiós, no quiero nada de ustedes Me voy A ver, yo... ¡Hala! ¡Dime! ¿Qué hora es, amor? La hora de terminar los Lucky Blocks Exactamente eso, exacto Bueno, vamos a seguir ¡Ay, luz! ¡La luz! ¿Qué fue? ¿Qué se fue? Pero rompe lo último que te queda ya de Lucky ¡34 Lucky's! Porque se me olvidó ahorrarlos ¡Oh, por Dios! Este pico es mío ¡Benny! ¡Benny! Haz tu trabajo, Benny, con tu super pico ¿Qué va a hacer con su super pico? ¡Hala, hala, hala, hala! Mira lo que me está tocando Me están tocando cosas muy increíbles Me están tocando cosas muy increíbles Voy a romper esto Vamos a romper esto Vamos a romper esto Vamos a romper todo lo que nos falta Todo lo que nos falta Ahí está, ahí está ¡Hala! Es que no entiendo nada ¡Uno! ¡Uno, suena, no responde! ¡Uno, suena, no responde! ¡Ey, ey, ey! No me reacciona nada No reacciona nada Estoy petada ¡Ahora! ¡Hala, hala, hala, hala! Estoy petada ¡Chicos, hay muchas! ¡Hay muchas cosas! Es que hay muchas! Acabo de ver que hay muchas cosas en el piso Chicos, hay muchas cosas en el piso ¡No! ¡¿Qué pasa que hacer?! ¡Oh, no! Bueno, no se puede hacer ¡Un dificulti! ¡No! ¡No, ya, ya supe que hacer! ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¡Ya no hay nada! ¡Ya se puso el estudio todo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! Voy muy lag ¡Ah, ah, ah, ah! Ya está ¡Ya no hay nada! Ya no hay nada Ya está, ya está ¡Ahora sí! ¡Vamos a enfrentarnos! ¡Ahora toca enfrentarnos! ¡Ya está! ¡No, no, pues! ¡Deja eso ahí! ¿Quién andas agarrando todas esas? ¡Cosas! A ver, espera Yo voto esto ¡Voto esto! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser? ¿Por qué tenían? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también ¡Tipto! Pero, ay, ay, ay ¡Déjen de matarme! Me quedan Me quedan dos corazones Increíble Me van a matar Me van a matar ¡Ah! Ya Ya estoy Me mataron Me mataron Es que Es que Es que ¿Qué les pasa hoy a ustedes? ¡Yo no! ¿Qué les pasa hoy a ustedes? ¡Ustedes! Están como locos ¡Va! 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 ¡Ale! ¡Vengo aquí para pelear ya! ¿Qué haces por allá? ¿Son conscientes que me van a ganar? Somos conscientes Somos conscientes De De la consentidad A ver ¿Qué es esto? Ya ¡No me quiten esto! ¡Pero ya! ¡No me! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¡Ya podemos! ¡Ya podemos! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Eso es un trempe metidario! ¡Ganme! ¡Ya te ganamos! ¡Te ganamos! ¡Ahora ven! ¡Ven! ¡Tenemos que enfrentarnos aquí al de su lado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sí! 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 ¡Pégale! 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 ¡No dejes de pegarle! ¡No dejes de pegarle! ¡Y sal! ¡Ganamos! ¡Tómale! ¿Qué? 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 ¿Qué hacen pegándonos? ¿Qué hacen pegándonos? Mira, ahí está muerto los dos. ¡Ganamos! No se olviden, chicos. ¿Qué? Me van a tirar. Me va... No se olviden, chicos. Si les gustó el video, dejen su like. Suscribanse. Y nos vemos hasta la próxima. Me digan en los comentarios de quién quieren que sea la ruleta y el Lucky Bloop. ¡Bye, bye!